Liturgia de las Horas Vísperas Martes de la Segunda Semana de Adviento Segunda Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente, ven, Señor, porque ya se hace tarde, ven y escucha la súplica ardiente. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo, y trajiste, viniendo a la tierra, esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, sólo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María, la iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre, y reúne a sus hijos, los fieles, para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmo 48 Primera parte Antífona No pueden servir a Dios y al dinero. Oigan esto, todas las naciones, escúchenlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente, y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio, y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días asiagos, cuando me acerquen y me acechen los malvados, que confían en su opulencia, y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse, ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará, para vivir perpetuamente, sin bajar a la fosa. Miren, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua, y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No pueden servir a Dios y al dinero. Salmo 48, segunda parte. Antífona. Acumulen tesoros en el cielo, dice el Señor. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor, y bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura, y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo, y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre, y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico es inconsciente, es como un animal que perece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acumulen tesoros en el cielo, dice el Señor. Cántico de Apocalipsis. Antífona. Digno es el Cordero degollado, de recibir el honor y la gloria. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el Cordero degollado, de recibir el honor y la gloria. Lectura breve Primera carta a los Corintios, capítulo 1 Esperamos vivamente la revelación de Jesucristo, Señor nuestro. Él nos fortalecerá hasta el fin, de modo que nos encontremos libres de culpa en el día de Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por quien hemos sido convocados a la unión con su Hijo. Responsorio breve VEN A SALVARNOS, SEÑOR DIOS DE LOS EJÉRCITOS VEN A SALVARNOS, SEÑOR DIOS DE LOS EJÉRCITOS QUE BRILLE TU ROSTRO Y NOS SALVE, SEÑOR DIOS DE LOS EJÉRCITOS GLORIA AL PADRE, Y AL HIJO, Y AL ESPÍRITU SANTO VEN A SALVARNOS, SEÑOR DIOS DE LOS EJÉRCITOS Cántico Evangelico Antífona Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen las sendas para nuestro Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una voz clama en el desierto, prepara en el camino del Señor, enderecen las sendas para nuestro Dios. Preces Oremos, hermanos, a Cristo, nuestro Señor y Redentor, que vendrá con gloria al fin de los tiempos, y digámosle, Ven, Señor Jesús. Señor y Redentor nuestro, que al nacer en la carne, nos libraste del yugo de la ley, completa en nosotros los beneficios de tu amor. Ven, Señor Jesús. Tú que tomaste de nuestra humanidad todo lo que no repugnaba a tu divinidad, danos de tu naturaleza los dones de los que la nuestra está sedienta. Ven, Señor Jesús. Con tu presencia, da cumplimiento a nuestros deseos, y con la fuerza de tu amor, inflama nuestros corazones. Ven, Señor Jesús. Danos la gracia de alegrarnos contigo en la gloria, pues ya en este mundo nuestra fe sincera te confiesa. Ven, Señor Jesús. Derrama, Señor, el rocío de tu amor sobre las almas de todos los difuntos. Ven, Señor Jesús. Lleno del Espíritu de Jesucristo, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que has proclamado tu salvación a todos los confines de la tierra, concédenos esperar con alegría las fiestas del nacimiento del Salvador, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.